Aléjate de mi y hazlo pronto antes de que te mienta Tu cielo se hace gris y yo ya camino bajo la tormenta Aléjate de mi, escapapete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya me alcanza No quieres caminar sobre el dolor, descansa Mi madre te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás abriendo No soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees amor Que quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir Oh, ya que más que más Aléjate de mi, pues tú bien sabes Que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte esto Aléjate de mi, escapapete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieres caminar sobre el dolor, descansa Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás abriendo No soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees amor Que quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir Y hacer llorar A quien más quiero Oh, 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 oh Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que es solamente bueno en engañar y hacer sufrir A quien más quiero A quien más quiero Oh, 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 oh A quien más quiero A quien más quiero Gracias.